Eliminarás todas tus deudas si conoces estas importantes estrategias. ¿Y si pudieras eliminar todas tus deudas con sólo unas pocas estrategias poco conocidas? Imagina la sensación de libertad al ver tu saldo en cero. Hoy, te revelaré los secretos que transformaron la vida financiera de quienes se atrevieron a aplicarlos. Estrategias que van más allá del simple ahorro o presupuesto. Prepárate, porque estás a punto de descubrir el camino hacia tu libertad financiera. ¿Listo para dar el primer paso? Vamos a la guerra con el enemigo más grande que te impide alcanzar la libertad financiera. Las deudas. ¿Por dónde empezar? Primero, debes darte cuenta de la gravedad del caso. Las deudas privan el dinero de tu bolsillo más rápido que cualquier otra cosa. Si te preocupas por la seguridad financiera de tu familia. Salir de deudas debería ser tu prioridad. La vida sin deudas es mejor. Al decir deudas, me refiero a todo tipo de deudas de consumidor. Deudas en tarjetas de crédito, préstamos de coche o préstamos bancarios. La situación es diferente en el caso de una hipoteca. Tomar hipoteca en condiciones razonables puede ser una buena decisión, lo explicamos en otro video. Ahora bien, para pagar deudas, tienes que enojarte, decirte basta. A partir de hoy, termino con esto. Tienes que convencerte de que de verdad deseas salir de deudas y de esta mala ruta en la que estás. Nadie lo hará por ti, ni tu familia, ni tu amigo, ni mucho menos el gobierno. Eres tú contra las deudas. ¿Estás listo? Ahora haremos un plan de acción para salir de las deudas. Identifica a tu enemigo. Necesita saber todo de tus deudas, con detalles. Busca en casa todos los documentos relacionados con tus préstamos. Toma en tu mano todas las tarjetas y todos los contratos de crédito. Ahora anota en un solo lugar los datos más importantes acerca de tus deudas. ¿Qué información necesitas? No te preocupes por su orden. Vamos a ordenarlo en un momento. Lo importante por ahora es que tendrás en un solo lugar la información sobre todas tus deudas. Listo, vamos al siguiente paso. Deja de pedir más dinero. Necesitas deshacerte de la causa de tus problemas. A partir de ese momento, es el fin de pedir prestado, no más créditos bancarios, usar límites en tarjetas de crédito y préstamos de amigos. Basta de sacar deudas para pagar otra deuda. Tienes que eliminar la fuente del problema. Solo de esta manera, poco a poco, comenzarás a salir a flote. ¿Tienes tarjetas de crédito? Toma las tijeras y cortalas. ¿Qué estás diciendo? ¿Cortar mis tarjetas favoritas? Sé que esto es una decisión radical, pero la situación es extrema, necesitan tomar medidas radicales y estar en deudas es ciertamente una situación así. Aclaro que no estamos en contra de las tarjetas de crédito. Cuando se les utiliza correctamente, pueden ser una herramienta financiera útil, pero definitivamente no es una buena herramienta para las personas en deudas. Si quieres salir de deudas, no esperes más, cortalas. Verás que al hacerlo, te sentirás mejor. Vamos al siguiente paso. Construye tu fondo de emergencia. Tu siguiente tarea es ahorrar algo de dinero. Te recomiendo crear un fondo de al menos 300 dólares. Si no lo tienes, entonces, en cualquier situación de emergencia, te duele la muela, se descompuso el refrigerador. Empezarás a pedir un nuevo préstamo y queremos evitar situaciones así. ¿Qué pasa si no tienes un fondo de emergencia? Incluso si ya cortaste tus tarjetas, al momento de faltar dinero, vas a buscar el pegamento porque aún dependes de ellas para cuando ocurra una emergencia. Necesitas depender de tu propio dinero. Es fácil de decir, ¿pero cómo hacerlo si no tengo de dónde ahorrar? Gracias por preguntar. Para construir el fondo de emergencia así, luego, tan pronto como sea posible, pagar las deudas, necesitas generar dinero extra. Tienes dos opciones, reducir tus gastos o aumentar tus ingresos. El mejor resultado se logra cuando se combinan las dos. Corta los gastos hasta los huesos. Para empezar, piensa en reducir tus gastos. ¿Manejas un presupuesto familiar? No, entonces empieza con ello. Es importante porque, con la ayuda del presupuesto, ves en qué categorías de gastos puedes buscar los ahorros. Es tiempo de eliminar todos los gastos innecesarios. Lo que realmente necesitas para sobrevivir son gastos en alimentación, medicamentos, pagos de casa y los costos asociados con el desempeño de tu trabajo, estas son tus necesidades. Por otro lado, gastos en golosinas, comer fuera de casa, viajes de fin de semana son ejemplos de cosas que debes reducir o eliminar por completo. No pasa nada si por algún tiempo no miras TV, no cambias el celular o no compras ropa nueva. Si lo tratas en serio, casi inmediatamente empezarás a generar excedentes de dinero. Por supuesto, no necesitas hacer todo esto si tienes el dinero, pero recuerda que estás en una guerra y, en este momento, tu objetivo es derrotar las deudas. Bueno, ahora vamos por otra forma de obtener dinero adicional. Vende todo lo que no necesitas. Cada uno de nosotros se apega a las cosas que ya tiene, pero pregúntate, ¿estas cosas son más valiosas para ti que una vida libre de deudas? ¿Qué puedes vender? Todo lo que no es necesario para vivir y que no son cosas que utilizas para trabajar y ganar dinero. Estos pueden ser libros, muebles, equipos de sonido, televisor, joyería, ropa, todo lo que tiene valor. No te preocupes. Una vez que termines con las deudas, llegará un momento en que, una vez más, empezarás a rodearte con los objetos que te gusten. Pero ahora tienes que pagar todas tus deudas para evitar que los pagos de intereses sigan creciendo. Así que recorre tu casa en busca de las cosas que puedes vender. Haz fotos y anótalas en una lista. ¿Dónde puedes venderlas? En los sitios web dedicados a vender artículos, como eBay, Mercadolibre, OLX, en grupos de Facebook de tu región, donde puedes anunciar tus cosas. Puedes organizar. También una venta de garaje. Al mismo tiempo, puedes organizar una venta de comidas para ganar un dinero extra. Y no olvides anunciarlo entre tus amigos y familiares. Aumenta tus ingresos. Si todo esto no es suficiente, entonces no hay de otra. Necesitas aumentar tus ingresos. ¿Estás trabajando 40 horas a la semana? A partir de ahora, tendrás que trabajar más. Pregunta a tu jefe por trabajos adicionales y a tus amigos si saben sobre actividades de pago los fines de semana. Toma un trabajo a tiempo parcial o trabaja horas extras. Estos son algunos ejemplos de trabajos extras que puedes considerar. Repartidor de comida a medio tiempo. Dar clases de los temas que conoces. Preparar y vender comidas. Lavar ventanas. Escribir textos. Por supuesto, depende del tiempo y las habilidades que tienes. Pero esto sí, si no te alcanza, busca nuevas formas de hacer dinero. Porque, como ya sabes, nadie lo hará por ti. Si vives con tu pareja, tienes la labor titánica de concientizarla porque esto es un trabajo en equipo. De poco sirve que tú evites las deudas si el otro no lo hace. Busca en establecer metas en cuanto a reducción de gastos y nuevos ingresos y asimismo definan un premio cuando lo logren. Y, ¿qué hacer con todo este dinero adicional que obtendrás? Crea un plan de acción. Ahora vamos a establecer el orden de pagar tus deudas. Tu objetivo es crear un plan que te ayudará a eliminar a los soldados de tu enemigo y, por otro lado, te motivará para continuar. Hay dos métodos principales, matemático y emocional. El método matemático se basa en los números. En primer lugar, pagamos las deudas que tienen la mayor tasa de interés. Gracias a ello, minimizamos la cantidad total de intereses pagados. Desde un punto de vista económico, este es el método más óptimo, pero tiene un gran inconveniente, no toma en cuenta nuestras emociones. Esto significa que tenemos que mantener la disciplina y nervios. De acero. Por desgracia, esto no siempre funciona para las personas endeudadas. Si hubieras guiado tus acciones solo por la matemática, no tendrías ahora deudas. El segundo método se centra en nuestras emociones. Se trata de ordenar las deudas de la menor a la mayor cantidad total, sin preocuparse por la tasa de intereses de cada una. Luego, realizamos el pago mínimo en todas las deudas, excepto la deuda más pequeña. Para pagar esta deuda más pequeña, que es la primera en tu lista, usas todo el dinero extra que puedas encontrar. Una vez que terminas con la primera deuda, el dinero que se ha liberado se asigna para pagar la siguiente deuda en la lista, y así sucesivamente, hasta pagar la deuda más grande. Este método se conoce como el método de bola de nieve. Dave Ramsey, un famoso estadounidense en el área de finanzas personales, usó este método para ayudar a miles de estadounidenses a salir de las deudas. Si aún no tienes tu plan para pagar tus deudas, por favor, mira nuestro otro. Video donde explicamos con detalles cómo hacer el mejor plan para ti. Quizás te conviene más la tercera opción, que no hemos mencionado aquí. Y esto es todo por hoy. Mucho éxito en la lucha contra tus deudas. Déjame saber cuál es el mayor obstáculo que te impide pagar tus deudas rápido. Gracias y nos vemos en el siguiente video.